Me siento muy orgullosa de ser docente rural. Los niños de las zonas rurales son lo más lindo que yo he encontrado. Para llegar a mi escuela todos los días, caminamos junto con otros profesores, caminamos a la escuela alrededor de una hora. Cuando yo llegué a la escuela, noté que los niños eran súper introvertidos. Ellos no hablan, son niños de un sector muy rural y ellos no hablan con extraños. Entonces, cuando yo llegué prácticamente, yo era una persona extraña para ellos. Como yo sabía mucho de robótica y sé de otras cosas de tecnología, entonces quise aprovechar eso porque a los niños les llama mucho la atención. Yo empecé a llevar ciertos elementos y a los niños les empezó a llamar la atención. Y a partir de ahí ellos empezaron a hablar. Yo quise aprovechar la tecnología para que ellos empezaran a expresarse, por eso mi proyecto se llama Me Expreso en TIC. Para mí fue espectacular que los niños tuvieran esa evolución en tan poco tiempo y eso fue gracias a la tecnología. Más que al haber ganado, es como que les hubieran reconocido su trabajo. Yo siempre he pensado que todo lo que sabe un docente lo hace en el aula. Llegar a Corea del Sur me va a abrir, digamos, como los ojos, las puertas al conocimiento, sino que me permitirá a mí hacer muchísimas más cosas en el aula. Los niños empezaron Corea, ¿y dónde es eso, profe? Y cogimos el globo y ubicamos Colombia y ubicamos a Corea. Salgo por primera vez del país y salgo representando a Colombia, que para mí es un orgullo como maestra. Hablar con otros profesores de otro país, cómo enseñan ellos, o sea, a mí me parece espectacular ese intercambio docente. Soy muy feliz siendo profesora rural. Gracias por ver el video.